Proseguimos con lo último, señora Borda. Gracias por el esfuerzo a las dos ponentes y a la Comisión Europea, a la comisaria Reding, que han hecho para apostar por la igualdad efectiva de hombres y mujeres en los centros de decisión empresarial. Las mujeres aportamos competitividad a la economía y la ciencia y la experiencia dicen que con la misma capacidad técnica las mujeres gestionan mejor la inteligencia emocional. Además, el 60% de las tituladas superiores en Europa somos ya mujeres. Solo barreras psicológicas muy profundas explican que con estos datos en la mano no se fomente con más decisión el acceso de talento de ambos géneros en las mismas condiciones a los consejos de administración. Así, perdemos oportunidades para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Saludo los avances y espero en el futuro medidas más potentes como los estímulos fiscales o rotaciones obligatorias que hemos propuesto. Gracias.